Mbash 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 a Studio Babalao Pekelegango mayamwa mihangwa Omena lo peka chumana huya gamba riayasa Toloni tari mana jilala Amba ghi konte nari a hufipa Ya soma a mihangwa Ya soma mamma En manchumba manalo chwa Obole mayamwa na tate na ke niha Oja luciamwa kabla Panantumba mayamwa na guaa Pitola no totho manasakari Obole mayamwa na gaxinje Chango na pita de carabalye davane Epaikia luciye Mbash 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 a Studio En dameyun kisa la weela kana jikunge kenga En nyoti salawela kana jikunge kenga Janbaga nose na bedo says Carnao senago k optimized chana ch cards How yilla eden a nduno ca nada Svegจะ tanana ch andare tories ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!